Aquí en este lugar, estamos en Tegucigal, Ponduras, nos venimos a hacer el PCR, es una clínica que se llama MOVI, estoy grabando porque supuestamente estoy en un lugar seguro aquí, y nos venimos a hacer el examen aquí, miren, bonito. ¿Ya pasaste, Karen? Ya, ya pasé. ¿Qué te dijo, que no daban recibo? Ya pasamos todos, ya pasamos aquí, yo había pasado, y ya terminamos. Gracias, aquí es el lugar donde se hacen los exámenes. Aquí vamos, ya había gente, ah bueno, mejor siéntense porque tenemos que esperar a llamar a Molina, que nos venga a traer, él no está ahí, él no está, él no está. Ahí está, Molina, ahí está. Ah bueno, vámonos. Bueno, aquí vamos con... Aquí vamos entonces. Terminamos. Esperar los resultados ahora. Aquí vamos. Aquí vamos con el gran Julio César Molina. Jajaja. Jajaja. Jajaja.